Por un agujerito Estuve viendo todo lo que hacías con mi retrato Le diste este besito Le echaste una sonrisa muy bonita de tus labios Te vi leer mis cartas Y que de vez en cuando te quedabas pensativa Cerrabas tus ojitos Y al ver aquellas cosas hoy te quiero más mi vida Deja de besarme en el retrato Bésame directamente a mí Deja que te enseñe con mis labios Que se siente más bonito cuando yo te beso a ti Te voy a ser sincero Después de aquella tarde Pienso más en tu cariño No pudo ser un sueño Y hoy puedo asegurarte que hoy me tienes más increíble Deja de besarme en el retrato Bésame directamente a mí Deja que te enseñe con mis labios Que se siente más bonito cuando yo te beso a ti Música 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 Música